Miguel Andújar por fin podrá probar suelta en otro equipo. Esto porque los piratas de Pitchworld lo han reclamado de la lista de waivers de los Yankees de Nueva York. El dominicano pasó meses buscando salir del Bronx y fue apenas esta semana que decidieron designarlo para asignación. Andújar ha visto acción solamente en 27 juegos de la temporada 2022. Desde que terminó segundo en las votaciones para el novato del año de la Liga Americana en 2018 y tras batear 297 con 27 honrones y 92 remolcadas, Andújar solo ha jugado en 105 partidos con el equipo de los Yankees. En ocasiones anteriores había amenazado con retirarse de las grandes ligas por la inacción de los Yankees. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento con los piratas y tendrá como compañeros a Rodolfo Castro y O'Neal Cruz. ¡Homelon por Andújar, y Abreu es robado por Andújar! ¡Abreu es robado por Andújar! ¡Abreu es robado por Andújar! ¡Abreu y en el frame!